La fundación fue concebida por la Bolsa de Cereales para tener una herramienta que haga foco en los aspectos que hacen a la vinculación de la Bolsa con la sociedad en su conjunto. No sólo específicamente al sector al cual pertenecemos, que es la agroindustria, sino a la sociedad en su conjunto, aportando en la medida de lo posible herramientas y capacitaciones que contribuyan al bienestar social. En ese sentido tenemos tres líneas de acción claramente definidas, que es la capacitación y para lo cual estamos dispuestos a generar carreras específicas, además de jornadas de capacitación, aliados con distintas instituciones. Hemos estado en conversación con universidades, con Fundación Nodo, con la Fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario y estamos diseñando cursos que van a estar a disposición, no sólo de las personas involucradas en el sector, muchas de ellas, sino a la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista de sostenibilidad, tenemos una herramienta que hemos venido desarrollando, que es Indic Agro, que está funcionando muy bien, pero que el desafío es seguirla alimentando, seguirla actualizando para que los productores puedan hacer su autoevaluación respecto a cómo están respecto al medio ambiente o a sus conductas o sus prácticas y la incidencia que tiene en el medio ambiente y también poner a disposición capacitación en las áreas que se vean más débiles. Y también desde el punto de vista cultural, bueno, apoyar expresiones de la cultura, como así también, bueno, eventualmente, circunstancias excepcionales, catástrofes y demás, la forma de apoyarla a partir de una herramienta que esté haciendo foco en el tema. Hay áreas de capacitación como carbono-neutralidad, sostenibilidad y demás, que pueden tener el aporte de financiamiento internacional, que la herramienta bolsa no la podría conseguir, pero sí lo podría conseguir la fundación, pero volcarla en beneficio de la sociedad en su conjunto.